Música Ahí estaba la ley agarrante Bueno Pues que no fallo Oye Si no Bueno Lo que es que es que había una ley agarrante justo Es que había un ley agarrante justo Es que había un ley agarrado Tomaron una bomba Y un bomba Y un bomba Y valió No Por fin Por fin Bueno Lo menos que nada Es fin He estado Poner Un Venga Un 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 y 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 ahora si vamos a irnos a navegar vamos a ir a equipar a navegar caramba la esperanza no llaman torches antes de irnos voy a llevarme algo algo tienen que servir lo que es de tanto así y un tantito así y ahora con esto y unos cuantos palitos están aquí y esto aquí y lo voy a hacer así directo vamos con torneo otro yo no quiero usar tanto de carbón y esto aquí esto de momento aquí las flechas ahí para que vaya viendo eso y las antorchas ahí y ya podemos irnos a navegar con el super pico de diamante con el super pico de diamante ya lo voy a ver la cámara de lluvia de encantamientos claramente aparte de la mejor armadura e incluso la armadura que tengo creo que hasta la voy a... ay su madre a ver a ver amigo mio tu y yo hay que hablar uy un poco dejo dejo la grima de gas aunque sea si se le alejo venga para donde lo vamos a explorar primero vamos a poner otro bloquecito aquí con antorchitas cada avance que hagamos queda que ponemos un bloque de cuerda y una antorcha no perdernos nunca venga pigmanx crear pigmanx vamos a ponerlo por aquí un trantorcho no menos otro de estos otro de estos otro de estos pues vamos y lo movemos así otro de estos otro de estos otro de estos y así el proceso que logramos un poco logramos un poco y aquí en el medio logramos un poco y aquí en el medio logramos un poco pero si te vas a derrocer conmigo ja que ironía que ironía el me da pero yo le voy listo han dado lo que existe bastante bien se me quito se me fue y 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